listo chicos, estamos grabando página 128, seguimos con lo que es líneas notables de un triángulo, ortocentro sin concentro, por favor, graduador regla compás, que son los materiales que yo le había solicitado la semana anterior para trabajar estos ejercicios ¿estamos de acuerdo? vamos, rito ahí vamos a la página 128, ¿no? ya, el ejercicio 1 vamos a comprobarlo, por favor, porque usted, eso ya le mandé a llenar, ¿no es cierto? sí, Juanito, gracias Juanito tiene más 2, el resto tiene menos 2 puntos ya, vamos bien vamos corrigiendo la primera el ah, el el centro correcto, es el punto donde se cortan las mediatrices las alturas alturas correcto, se cortan en un punto llamado ortocentro las medial correcto, se intersecan en un punto llamado baricentro el el centro oye, ¿solo una persona y el resto? ¿solo una persona le va a poner calificación el resto 0-1? vamos, que esto ya tenemos que tener hecho ¿se denomina? bicentro ay, solo la Alina, Alina ya no me respondas esto, ¿ya? vamos a ver vamos a ver y se denomina mediano mediano ok vamos 2 el 2 ya lo hicimos chicos sí, ya más rápido entonces el 2 ya lo hicimos, ¿no? el A que más o menos debería haberles quedado tal vez tal vez si no se puso, ¿eh? vamos a ir unas tensiones antiguices de ecuatorianos muy bonitas ya entonces para calcular ¿qué cosa? ¿sí? esto nos va a quedar como en 3D, ¿no? el ortocentro ¿cómo calcula el ortocentro? el Juanito le dio amnesia no comió la sopita ¿cómo calcula el ortocentro? trazando un ángulo de 90 grados ¿perdó? vuelvo a repetir ¿cómo se calcula el ortocentro? trazando un ángulo de 90 grados ya solo la línea ¿en serio? voy a bajar a todo el grado ¿verdad? por solo la línea la única que me responde es una perpendicular no se olvide esta palabrita perpendicular es una perpendicular o cambiamos de color vamos a verlo es una perpendicular ¿sí? que mi perpendicular tiene que formar un ángulo de qué? de 90 grados 90 grados ya entonces ¿cómo ¿cómo hago? ¿cómo formo? ¿cómo estructura ese ángulo de 90 grados? ¿con qué verifico si tiene 90 grados o no tiene 90 grados? con el grado correcto con el grado con el grado por eso les decía que necesitábamos ya el grado con paz y esto ¿no? vamos aquí facilito ¿no es cierto? ¿qué hacemos? perpendicular ¿de qué? de 90 grados ¿pero dónde? ¿de dónde parte el de 90 grados? ¿cómo hago el 90 grados? ¿cuál ¿cuál coloco como referencia para aplazar mi perpendicular? ¿será que mi perpendicular lo trazo así mi perpendicular lo hago así mi perpendicular lo hago así ¿así será? ¿desde dónde? la base ¿qué base? la base está aquí la base está aquí la base está aquí está aquí correcto no desde uno desde los vértices cojo aquí y calculo yo donde mide 90 grados ¿sí? perpendicular es una línea recta mire ah ahí me formó 90 grados 90 grados ah ahí me formó 90 grados 90 ahí me formó 90 grados ¿sí? entonces ahí lo vamos estructurando y lo vamos haciendo aquí es facilito ¿no? no hay pierde ahora sí el 3 ya lo hicimos listo vamos con el 3 ahora sí vamos aprendiendo y vamos recordando qué es un varicentro por favor Thais ¿qué es un varicentro? o ¿cómo calculo el varicentro? Thais yo doy la vuelta y comienzo aquí y comienzo aquí a averiguar aquí me está diciendo cuál es el varicentro entonces me doy cuenta que estamos a la copia chicos Thais ¿cómo calculo el varicentro? ya te di la respuesta en el punto medio del lado del triángulo con el vértice opuesto punto mediano con el vértice opuesto entonces ¿cómo se le llama esto? las líneas ¿cómo es las líneas? me mediano muy bien leo muy bien chicos verá que esto va a ir en el examen verá le estoy adelantando y si usted no se familiariza con eso ese examen va a salir atroz es muy fuertito va profe varicentro sí listo el varicentro calculo la mitad de qué del lado o del vértice en serio chicos yo creo que realmente me estoy sorprendiendo chicos sencillo no me está ahora sí se va a mandar un deber el fin de semana fuertísimo porque veo que no no entendieron y hasta les dibujé chicos ¿qué me dice? mediana es el segmento de recta de recta que une el punto medio del lado clarito me está diciendo del triángulo con el vértice opuesto y usted me dice que tengo que calcular yo qué cosa la mitad del ángulo entonces todo el curso excepto de línea que elige que ya no me responda el resto del curso veo que no sabe ni en dónde está ¿qué quiere decir que en las clases pasadas no me pusieron atención chicos? Gabriela el punto medio del lado del triángulo con el vértice del lado opuesto ¿cómo calculo el punto medio? estoy preguntando Juan ¿cómo calculo el punto medio del lado? ni siquiera encienden los micrófonos a contestar chicos Daira ¿cómo calculo el punto medio de un triángulo? Emilio ¿cómo calculo el lado la mitad del lado de un triángulo? con el gradador con el gradador o sea que los lados midos con el gradador ¿y los ángulos con qué mido? con la regla mido ¿cuánto me viene este lado? si este lado tiene 4 centímetros ¿cuál será el punto medio? 2 2 como es un triángulo equilátero todos los lados tengo que hacerlo ¿en dónde? este lado ¿cuánto va a medir el punto medio? 4 2 2 2 2 2 3 ¿y qué me dice para acordar el paricentro? del punto medio hacia el vértice opuesto chicos realmente yo sí me quedo sorprendido es decir que todo lo que expliqué la gran mayoría no puso atención no puso atención ¿bien? 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 el 4 no lo vamos a hacer eso lo dejamos 5 traza las bisectrices de los triángulos y la circunferencia inscrita ¿cómo traza una bisectriz? divide el ángulo en 2 en 2 igual a 10 no escucho trato una semirrecta que divide el ángulo en 2 igual de 10 ya trato una semirrecta que divide al ángulo eso me está diciendo que divide al ángulo entonces aquí ¿qué instrumento utilizo para dividir el ángulo en 2? ¿qué me están preguntando? ¿me están consultando? ¿me están dando la respuesta? ¿qué material? ¿qué instrumento utilizo para saber cuál es la mitad de un ángulo? el graduador ya graduador este por lógica ¿cuánto va a tener? 90 grados la mitad de 90 grados ¿cuál es? 45 45 grados supongamos que 45 grados me da hasta aquí ¿qué hago de ahí? trazo la lente de este ángulo mido supongamos suponiendo que es 60 grados se me ocurre ¿cuál es la mitad? 30 grados se me ocurre y de este es 80 30 grados y de ahí cojo mi punta de compás y hago una circunferencia ¿está entendido? yo ya no les creo yo ya no les creo porque esto ya teníamos hecho pero veo que ahorita les pregunto nada es decir si alguien venía a verles chicos el profe Juanito era la culpa 6 observa el punto de intersección del triángulo y verifica a qué punto corresponde ¿a qué punto corresponderá este? voy a dar dos puntos a la prueba al que me responde ¿a qué punto corresponde? pero con lógica no está adivinando ¿no? tiene que decirme ah profe al varicentro al ortocentro al incentro al concentro ¿por qué? tiene que darme una respuesta al por qué ¿no? por ejemplo si yo le digo en este momento está haciendo sol y usted me pregunta ¿por qué? porque mi casa está lloviendo ¿por qué profe? ah es que yo salí verifiqué salí a la terraza de mi casa está haciendo un sol radiante y no está entonces le estoy dando el motivo le estoy dando el por qué argumentando mi respuesta ahora usted tiene que argumentarme la respuesta ¿por qué es? ¿ya? ¿quién quiere ganarse dos puntitos para el examen? verá dos puntitos de entrada al examen el bisectriz que divide el ángulo en dos de un ángulo que divide en dos de la medida a ver hablaron Thais y Kerlin no les entendía ninguna de las dos porque hablaron al mismo tiempo voy primero con Kerlin y de ahí voy con Thais Kerlin es bisectriz porque estamos dividiendo el ángulo en dos partes iguales y el gráfico el punto ¿estará dándote en partes iguales? no ya entonces no es eso Thais empieza con O ya les doy una ayudadita empieza con O el ortocentro porque ahí se intersectan las alturas del triángulo correcto te ganas un puntito porque ya te ayudé con la primera parte eso tienen que decirme chicos el por qué recuerden que ustedes ya van a cursos superiores ya van teniendo y ya van a ir descubriendo geometría un poquito más complicada y si no vemos esta partecita de la geometría y usted no le pone la seriedad que corresponde pues obviamente si se va a complicar un poquito todos los aspectos por eso es muy importante chicos que usted atienda para que entienda porque muchos me están atendiendo pero no me están entendiendo ¿qué quiero decir? que mientras yo estoy explicando la gran mayoría está haciendo otra actividad otra cosa y obviamente la explicación ah no no si 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 está fácil pero cuando ya hacemos las preguntas de rigor vemos que no está fácil a tal punto chicos que toda la información usted lo tiene en el libro es decir que ni siquiera tuvieron la delicadeza de revisar el libro porque de dónde estoy sacando yo las respuestas de un libro que yo solo yo tengo o del internet de dónde estoy sacando las respuestas del libro del libro que lo tiene usted y que lo tengo yo pero simplemente no estamos ni siquiera leyendo o sea estamos pasando una vista rápida en el libro porque cuando uno lee entiende ¿no es cierto? va entendiendo cuando uno lee ah aquí está se le queda la información retenida ¿sí? entonces ahí si está un llamada de atención chicos por menos en los que son estas materias tener toda la situación bien clara vamos a ver traza un triángulo isósceles de 3.5 centímetros de lado desigual mira lo que te dice y 60 grados en los ángulos iguales entonces primerito este lado le pondré como base le pondré como lado izquierdo como lado derecho ustedes ¿qué creen? ¿cómo le pondré ese? como base ¿no es cierto? listo chicos 3.5 me imagino que me da por ahí usted ya lo hace con la regla ¿no es cierto? y de ahí ¿qué va a calcular? ¿qué otro material va a calcular ahorita? ya trasé los 3.5 como es un isósceles quiere decir que dos lados son perfectamente iguales ¿qué me toca medir? 60 grados no es cierto puede ser ahí puede ser ahí puede ser ahí ¿en dónde me dé? ¿en dónde me dé? ¿y en dónde cubra mis 60 grados? ¿y qué me dice que encuentro? una vez que ya tenga dibujado mi triángulo ¿qué tengo que que encontrar? el ortocentro ¿cómo calcula el ortocentro? recuerde ortocentro ¿cómo calculo? ¿cómo calculo? ¿hablaron todos? ¿no escuché a nadie? trazando desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación ¿pero qué? ¿qué trazo? un cuadrado segmento perfecto exacto no se olvide perpendicular esa es la palabra clave ya a tal punto que cuando yo trace mi perpendicular ¿qué ángulo tiene que formarse? un cuadrado recto correcto un ángulo recto un ángulo de 90 grados entonces aquí calculo donde me da un ángulo de 90 grados y debe dar por ahí y ahora calculo donde me da un ángulo de 90 grados me puede dar por ahí listo ah ahí ha sido entonces por eso en el ejercicio de acá arriba chicos en el ejercicio de aquí está acá arriba estamos aquí ahora sí listo ahí está ahí está mire ahí estamos entonces ¿por qué? entonces fácil usted ya está ah si yo le digo grafique ¿dónde está el ortocentro? ah propio facilito tengo que formar un ángulo de 90 grados primera bendición con el ángulo opuesto chilín mire formé o no formé un ángulo de 90 grados listo segundo ángulo formé o no formé un ángulo de 90 grados tercer lado formé o no formé un ángulo de 90 grados entonces ¿qué corresponde a esto? al ortocentro ¿sí? entonces chicos recuerden ¿no? grabarse qué es el ortocentro qué es el incentro ¿sí? cuál es la mediatriz cuál es la mediana cuál es la bisectriz cuál es la altura sí listo chicos vamos a ver si me queda otra pregunta en el taller esa no tampoco la nueva listo chicos terminamos esta página así que manos a la obra a terminar chicos a terminar el el taller ya les voy a crear ahorita la la actividad para que usted solo me lo suba ok alguna pregunta chicos hoy pregúnteme chicos si tiene alguna pregunta algo no le quedó claro avíseme en este momento no me irá a avisar cuando yo toque el examen ahí sí ya no ahí sí cero guan como de un pana ahorita ahorita en este momento pregúnteme chicos no importa si tengo que volver a repetir la clase pero lo que me interesa es que esté bien claro con lo que es geometría alguna pregunta chicos ¿alguna pregunta chicos pregunte no más chicos pregunte hoy pregunte hoy que estamos aquí entonces todo mundo me va a responder está claro está entendido sobre las líneas notables y puntos notables de los triángulos me va a responder active el micrófono y respondan solo me ha respondido uno dos tres cuatro cinco seis seis personas el resto no entendió entonces entonces si no me preguntan yo pregunto ya vamos ok entonces chicos termine eso que prácticamente es muy facilito de terminar no se demora ni cinco minutos en hacerlo y me lo sube y con eso estaríamos ¿no? así que un fuerte abrazo a la distancia chicos por favor pregunten antes de irme y que de constancia la grabación ¿alguna pregunta? profe podría repetir la siete por favor a ver vamos a ver cuál es la siete me acuerdo cuál es la siete ah ya dice traza las mediatrices del segmento triángulo y de la circunferencia inscrita ¿qué es una mediatriz? a ver tú mismo me vas a dar la respuesta ¿qué es una mediatriz? vamos a buscar en nuestro en nuestro cuadernito ¿qué dice que es una mediatriz? ¿qué dice? está en la página ciento veintisiete va a estar con página te doy ¿qué dice? es la semirrecta perpendicular trazada en el punto medio de cada lado del triángulo ¿ya? el punto de intersección al trazar son las mediatrices ¿no? y se llama circuncentro eso es lo que nos está pidiendo ¿no es cierto? entonces ¿qué tengo que hacer? hija aquí en el siete para todos ¿no? déjeme ahí estamos déjeme compartir la pantallita ¿qué es lo que vamos a hacer chicos? entonces tengo que medir primero los lados del triángulo eso es lo que me está diciendo ¿no es cierto? entonces si este mide por ejemplo vamos a ver que este mide 1.5 no sé cuánto medirá ¿ya? entonces primero ¿qué trazo? mitad trazo la mitad trazo la mitad ¿ya? ¿de ahí ¿qué me dice que haga? una perpendicular ¿no es cierto? aquí ya no me dice que que yo trase con el vértice ¿no? aquí me dice una perpendicular 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 recuerde perpendicular es una semirrecta ¿no? y donde se me unan los tres puntos será el circuncentro que es la circunferencia inscrita ¿no? ¿me hago entender? ¿sí? ¿sí? sí aquí no no necesitas es como decirte que aquí formas una perpendicular aquí recta perpendicular aquí mido los lados y de ahí trazo mi línea ángulo recto trazo ángulo recto ¿ya? y ahí está la inscrita ¿sí? estamos claros chicos con todo nuevamente les voy a dejar el videíto que ese videíto a mí sí realmente me gusta bastante porque ahí nos dan todos los productos notables también pese a la explicación que ya hemos hecho pese a los ejercicios pese a todo lo que estamos haciendo entonces este videíto también es muy fácil de entender no es para nada largo es muy fácil de entender déjeme compartir es por el chat ¿sí? eh les llegó ¿sí? que es el que hemos visto es el que hemos visto también ¿no es cierto? entonces el videíto también nos va a ayudar mucho más el libro el libro está facilito simplemente para hacerlo pero si por ahí algo no les quedó claro también se pueden reforzar en esa situación ¿ya? ¿alguna otra pregunta chicos? no, profe gracias Alina por responder no, estamos claros chicos es decir que si la próxima semana damos la evaluación nos va a ir bien ¿sí? ya entonces no se olvide próxima semana regla graduador compás borradorcito ¿no? para comenzar a hacer unos últimos ejercicios y recuerde en la evaluación hasta ahí llegamos con la con la grabación